El Trabajo No le ignoro, me equipe de respeto El mundo se equivoco a respeto Iniciaste una guerra No tiene que terminar el pelea No te levantes, última advertencia Haré esto todo el día Iron Man y el Capitán luchan hasta el final ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? Tú dime de qué lado estarás La verdad y libertad siempre nos pondrán a prueba El ganar o el abandonar Todo se discuta en Civil War Ha llegado Tony, el mundo se pone horny Todos saben bien quién derrotó a Loki El hombre de acero, el mejor vengador No soy el primero, pero tengo más valor Capitú no puedes vivir sin una guerra Por ello te empeñas en crear una nueva No en mi presencia, no lo harás en mi era Ya no más de tu doble moral Liberas a tu amigo, pero ¿qué hay de los demás? Iron Man te va a acabar A veces tus dientes quiero destrozar Luchas por proteger a tu amigo Pero esa decisión nos ha dividido El asesino de mis padres, ¿lo recuerdas? Dices que es tu amigo, pero yo también lo era Iron Man y el Capitán lucharán hasta el final ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? Tú dime de qué lado estarás La verdad y la libertad siempre los pongan a pletar El ganar o el abandonar Todo se discuta en Civil War Ha llegado ya el Capitán América A rendir honor y valentía en esta guerra Ponte ya tu traje, no vences a nadie En esta guerrilla tú serás el que nos falle Mira bienestar, mejor ponte a pelear Hasta que tú ya te ridas y tú ya no puedas más Esto tú llamas justicia, ya perdiste el control Recuerda que eres el idiota, give it all No me hagas reír, yo te pongo a sufrir Y solo si peleamos en esta guerra civil Mira Iron Man, ha llegado tu final Cuenta hasta tres y derribado, ¿qué darás? Comienza a estallar tu armadura, aunque mal Aquí rifa el Capitán y este es tu final Más vale que corras, porque acabo de llegar Iron Man y el Capitán lucharán hasta el final ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? Tú dime de qué lado estarás La verdad y la libertad siempre los pondrán a prueba El ganar o el abandonar Todo se disputa en Civil War Eh, hola a todos Llega ya la araña, no me engañas con patrañas Yo con dos patadas y te lanzo de mis telarañas Yo soy más veloz y también atroz Causo destrucción, no pueden conmigo en esta canción Voy subo edificios a una gran velocidad Conmigo ni siquiera el capi se puede comparar Bueno yo volar, ni saltar, ni brincar Tengo buena habilidad y me fueron a encontrar Ya, mejoré mi traje y estoy listo pa' la acción Verán todos en la sala quién es el mejor Soy cabrón, digo adiós y esto es la despedida Yo soy Spider-Man y esto fue mi bienvenida Derroto a los héroes por medio de mi rap ¿Será que soy invencible o ellos me temerán? No podrán contra mí, porque yo soy el mejor Ni Kambi, ni Loki, oh, Boki, oh my god Iron Man y el Capitán lucharán hasta el final ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? Tú dime de qué lado estarás La verdad y la libertad siempre los pondrán a prueba El ganar o el abandonar Todo se disputa en Civil War Iron Man y el Capitán lucharán hasta el final ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? Tú dime de qué lado estarás La verdad y libertad siempre los pondrán a prueba El ganar o el abandonar Todo se disputa en Civil War Un saludo